La plaza del Pilar de Zaragoza ha sido el escenario elegido por la obra social de Caixa Galicia para hacer entrega de cuatro monovolúmenes a cuatro organizaciones sociales de Aragón. El director territorial Vasco Aragón de Caixa Galicia, José Manuel Casal, junto con el vicealcalde de Zaragoza, Fernando Jimeno, han sido los encargados de hacer la entrega de las llaves de los vehículos a la Asociación de Parálisis Cerebral de Zaragoza, a la Asociación Tutelar Asistencial de Minus Válidos Psíquicos, a Cáritas de Cesana de Huesca y a los Scouts de Aragón. Gracias.